bienvenidos hoy vamos a aprender a consultar a nuestros estudiantes si están participando en la estrategia aprendo en casa utilizando nuestro whatsapp vamos por él para apoyar la actividad que se está compartiendo pues te invitamos a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todos y dale al botón de unirse bien para enterarnos si nuestros estudiantes están participando en la estrategia aprendo en casa o si están entregando las evidencias o actividades pues vamos a utilizar simplemente lo que es el whatsapp y el google drive en nuestra cuenta de gmail bien vamos por él bien primero pues vamos a acceder a nuestro navegador principal en mi caso el google chrome simplemente voy a hacer doble clic y se me va a dar la presentación de google es importante que para esta estrategia tengamos una cuenta en gmail nuestra cuenta tiene que estar habilitada si no tienes una cuenta en gmail en esta tarjeta te enseño a crearte uno rápidamente bien una vez que estamos en la plataforma de google y con nuestra cuenta habilitada vamos a irnos a estos botones donde dice google apps simplemente hacemos clic se nos va a desplegar más aplicaciones vamos a encontrar el icono de drive simplemente hacemos clic y enseguida nos dará la presentación del google drive nos damos cuenta en la parte superior izquierda dice google drive bien si es por primera vez que accedes pues encontrarás todo esto vacío lo que me interesa ahora es irme donde dice drive aquí en la parte superior izquierda y abajo hay un botón que dice nuevo con un signo más de colores de google simplemente hacemos clic en nuevo nos desplegamos y vamos a encontrar esta opción formularios de google simplemente hacemos clic y nos va a crear una plantilla de un formulario es este formulario de acceso libre que vamos a utilizar que vamos a encontrar acá en la parte superior vamos a encontrar el título pues le vamos a poner un título bien aprendo en casa encuesta número 5 este es el título que va a tener este formulario para poder ubicarlo cada vez que ingresemos al google drive bien aquí tendremos el título simplemente hacemos clic y por defecto va a coger el título que pusimos pero esto es modificable simplemente sombreamos es como si estuviéramos en word y le pondremos el título adecuado yo participo en las clases aprende en casa institución belen de osmaipato es la institución donde yo laboro bien aquí en la parte de abajo vamos a tener para poner una pequeña descripción responde con mucha sinceridad cada una de las preguntas que nos ayudarán en nuestro aprendizaje bien ya tenemos el título ya tenemos la contraindicación ahora vamos a aprovechar para generar unas preguntas de consulta y recabar información para aquello vamos a valernos de este botón que vamos a encontrar muchas funciones en esta primera es para agregar más preguntas para importar preguntas para poner los títulos como lo estamos haciendo acá insertar imágenes vídeos y que nuestra encuesta pues pueda tener más páginas bien en esta primera opción que nos da por defecto aquí vamos a ponerle o solicitarle lo que es el nombre bien y google drive por su inteligencia artificial ya me está ayudando a qué tipo de respuestas va a pedirle al estudiante si yo quiero más opciones me voy a ir acá a este botón y voy a encontrar más opciones pero yo me voy a quedar con esta respuesta breve para que el estudiante ponga sus nombres y apellidos de forma completa bien ahora lo que nos quedaría es irnos a este botón donde dice obligatorio lo activamos cosa que es de manera obligatoria que responde a esta pregunta para responder la siguiente bien ahora ya tenemos pues la solicitud del nombre ahora me voy a generar otra segunda pregunta pues nos vamos a valer de este botón vamos a irnos a la primera opción agregar pregunta simplemente damos clic y nos va a generar para hacer la siguiente pregunta aquí yo voy a solicitar el número de celular del estudiante es que a veces ellos cambian de número o lo han perdido el equipo o están utilizando todavía lo del papá número del celular y google drive ya me está ayudando con qué tipo de respuesta será esta simplemente al hacer clic acá me va a dar más opciones pero yo quiero que esta también sea una respuesta breve una vez que he terminado esto ahora me voy a ir al botón obligatorio al hacer clic me va a dar este color quiere decir que el estudiante tiene que responder las preguntas anteriores para proseguir con la que sigue bien ahora me voy a crear otra pregunta otra vez aquí está el botón me voy a ir este botón agregar pregunta hago clic y está bien aquí tengo la pregunta qué medio estás utilizando para recibir las clases de aprendo en casa y por defecto ya google drive me está ayudando qué tipos de respuesta será y me dice opción múltipla y es la que quiero al hacer clic aquí voy a encontrar más opciones simplemente opción múltiple y está pues en la primera opción voy a poner internet damos enter radio damos enter tv o de la forma como lo estamos enviando los profesores por el whatsapp o red social bien y el estudiante tendrá pues que señalar el medio con la que está recibiendo bien a esto también le vamos a poner el carácter obligatorio bien ahora vamos a generarnos una cuarta pregunta vamos al botón de agregar preguntas hacemos clic qué dificultades tienes para desarrollar las clases y entregar tus evidencias y aquí pues el google drive me dice que la respuesta sea en forma de párrafo y es importante recibir la opinión o su parecer del estudiante para hacer la atención adecuada bien con estas cuatro preguntas creo que es suficiente para saber si nuestros estudiantes están participando por los diferentes medios bien ahora que nos toca hacer simplemente esto lo vamos a embellecer un poco más aquí en la parte de arriba vamos a encontrarnos más botones por ejemplo aquí dice personalizar tema simplemente damos clic el tema los podemos cambiar aquí dice color de tema al color que quisiera en este caso yo lo voy a dejar en este color azul y aquí dice encabezado vamos a irnos donde dice seleccionar imagen por defecto google drive nos va a mostrar unas imágenes que podremos utilizar para nuestro encabezado yo soy del área de ciencia y tecnología voy a escoger este encabezado simplemente hago clic y me va a aparecer este botón de insertar le digo a insertar y ya está ya tenemos nuestro formulario para enviárselos a nuestros estudiantes bien aquí vamos a tener lo que es vista previa al hacer clic en vista previa nos va a mostrar de cómo van a ver los estudiantes esta pequeña encuesta para saber y determinar si están participando en nuestras clases bien las preguntas las puedes poner tú de acuerdo a las necesidades de información que requieres bien simplemente cerramos y ahora vamos a irnos al siguiente paso que dice configuración a este a este engranaje hacemos clic y nos va a aparecer estas tres funciones pero no se asuste simplemente vamos a irnos nosotros a donde dice presentación y es importante que en presentación en esta parte que diga mensaje de confirmación acá vemos un mensaje que cuando una vez que el estudiante haya enviado o haya respondido a las preguntas pues le va a salir el mensaje que quisiéramos poner acá por ejemplo puede ser tus respuestas han sido entregados satisfactoriamente y le damos al botón de guardar bien ya tenemos nuestra encuesta o formulario listo para solicitar la información que requerimos de nuestros estudiantes ahora nos toca pues enviarse bien que hacemos simplemente me voy al botón de enviar me va a salir estas opciones uno es por correo electrónico y aquí tendremos por lo que es un enlace un vínculo es parecido a cuando nos envían los enlaces de google meet o zoom para poder participar bien una vez seleccionado esto pues nos ha generado este código o enlace para que puedan acceder las personas a quien queramos solicitar esa información que hemos preparado bien aquí tenemos un botón que dice abreviar la url simplemente hacemos clic para que para que lo comprima el tamaño de nuestra url bien una vez que ya está así pequeño pues aquí tendremos el botón de copiar hacemos clic aquí te sale un botón se ha copiado simplemente que haríamos ahora iríamos al whatsapp al grupo de whatsapp de grado en este grado por ejemplo voy a escoger al grupo 4f pues pues los he preparado para ellos simplemente seleccionó y aquí con un mensaje buenas tardes queridos estudiantes esta encuesta es para saber quiénes están participando en la estrategia aprende en casa por favor hacer clic en el enlace y responder a las preguntas punto damos enter y control v y aquí está el enlace hacemos clic y ya está aquí está el enlace simplemente cada vez que el estudiante pues va a leer el mensaje va a hacer clic en la encuesta le va a aparecer este formulario y como le hemos solicitado que tiene que llenar pues aquí pues vamos a hacer por prueba una vez que el estudiante haya terminado las respuestas aquí le va a dar al botón de enviar y aquí le va a dar el mensaje que hemos puesto tus respuestas han sido entregados satisfactoriamente una vez que haya transcurrido el tiempo simplemente ingresamos a nuestro navegador con nuestra cuenta habilitada nos vamos otra vez a los apps google hacemos clic escogemos el google drive y buscamos la encuesta que hemos trabajado con el título aprende en casa encuesta número 5 simplemente doble clic y se nos va a visualizar la encuesta que hemos preparado bien y en esta parte donde dice respuestas ahí estarán la cantidad de estudiantes o personas quienes han respondido a las preguntas simplemente damos clic a respuestas y nos va a presentar la cantidad de personas con sus respuestas bien ahora yo quiero tener esta información en mi computadora para preparar el informe y enviárselo al director o al que me solicite que voy a hacer es sencillo aquí vamos a encontrar esta especie de cuadradito verde con una especie de cruz desproporcionada dice crear hoja de cálculo es el icono de lo que es hoja de cálculo en google drive simplemente damos clic y aquí nos va a generar esta opción para descargarlo en formato excel que hacemos simplemente aquí dice crear una nueva hoja de cálculo con el nombre aprende en casa encuesta número 5 y aquí hay un botón que dice crear simplemente le damos clic y en otra pestaña se nos va a generar la información que quisiéramos bien aquí está la hora que se ha respondido las personas el número porque medio estaba utilizando la clase y también si tiene dificultades bien esto todavía está en el google drive en una hoja de cálculo tú lo quieres ver en tu computadora simplemente te vas aquí al botón de archivo haces clic y aquí tendrás que encontrar el botón o la opción de descarga y aquí tendrás que escoger lo que es microsoft excel simplemente das clic y automáticamente ya ha descargado en formato excel y automáticamente lo ha descargado en el formato excel simplemente hacemos clic en el botón y le damos a abrir le damos al botón de habilitar edición y le daríamos los formatos correspondientes para nuestro informe una pregunta que me hicieron es que profesor yo tengo cuatro secciones a cargo quiere decir que voy a hacer los formularios para los diferentes grados y secciones claro que sí y hay otra forma de hacerlo más rápido claro que sí bien simplemente con nuestra cuenta pues en el navegador vamos a entrar con nuestra cuenta habilitada al google drive hacemos clic vamos al google drive bien aquí tenemos el formulario que acabamos de preparar ahora yo voy a preparar un formulario para otro grado que hago simplemente voy a decirle nuevo me voy a desplazar hasta formularios de google y en otra pestaña me va a presentar este formulario nuevo y en otra pestaña me va a presentar este formulario nuevo pues aquí le voy a poner el título encuesta para tercero por ejemplo para tercero a una sección en particular pues aquí pondré pues aquí le cambiaré el título control v ya yo participo en las clases aprendo en casa de la institución bien aquí en este botón de funciones vamos a ubicarnos ahora en el segundo ya en el segundo icono que dice importar preguntas voy a hacer clic en importar preguntas bien y voy a buscar la encuesta que he fabricado hace ratito aprendo en casa que es el título aprendo en casa encuesta número 5 simplemente voy a seleccionar esta encuesta y las preguntas que he puesto en esta pregunta pues lo va a pasar a mi nuevo formulario una vez seleccionado aquí hay un botón que dice seleccionar hacemos clic y ahora pues aquí no en la parte derecha de nuestra encuesta se ha generado estas opciones importar preguntas aquí te va a solicitar quieres importar todas las preguntas o seleccionar algunas la que quieras como yo quiero todos simplemente hago clic en todos se va a seleccionar todo y aquí dice importar preguntas y las preguntas ya para este nombre para tercero a pues se ha generado ahora que me toca hacer simplemente darle lo que es el tema un celeste también podremos ponerle la cabeza o el encabezado encabezado seleccionar imagen al hacer clic nos va a habilitar escogeremos la imagen que es más adecuado aquí podremos todavía gestionar por ejemplo esto me gusta mucho simplemente selecciono hay un botón de insertar que se ha activado simplemente hago clic y ya está bien esto sería pues mi formulario cómo se va a mostrar este mi formulario simplemente me voy a donde dice pista y está y es de carácter obligatorio se ha copiado con los mismos patrones simplemente cierro y ahora me voy a ir a configuración en general me voy a presentación y aquí voy a poner otra vez mi mensajito tus respuestas han sido entregados satisfactoriamente le damos al botón de guardar y ahora que nos toca simplemente enviar al grado y sección que hemos preparado simplemente damos al botón de enviar en esta presentación escogemos el siguiente icono de enlaces esta url es demasiado grande bien aquí vamos a encontrar un botón para abreviar la url simplemente hacemos clic y ya se ha hecho chiquito simplemente vamos a decir a copiar y nos tendríamos que ir al whatsapp del grado y sección que hemos preparado en este caso para tercero a con un mensaje igual pues hacemos copia y pega y ya está y les vamos a enviar y lo podremos descargar otra vez en formato excel y así hacer nuestro informe y atender de las necesidades que encontremos en nuestros estudiantes bien bien si este vídeo te ha gustado pues te invitamos a que te puedas suscribir comparte comparte con los colegas para que puedan también solucionar estas dificultades que estamos pasando y pues hasta otra oportunidad